¡Marianico, el corto! Yo solo... ¡Venga! ¿Marianico, el corto, está muerto? ¿Qué dices? ¿Has visto últimamente a papá? Que le pasa algo, ¿no? Ya sabes que tu padre ha estado siendo un poco allá. ¿Y qué vas a hacer ahora? Quiero hacer una película. Una película surrealista, como las que hacía don Luis Buñol. Soy gruñón. He sido malo y necesito un castigo. ¡Uy, madre! Es la habitación de mi madre. Está así desde que murió, pero tú te la arreglas a tu gusto. ¿Has besado a alguien alguna vez? No. Voy a hacer una película. Lo más importante es que es el gasto de protagonista. No. No. Aquí tenéis al protagonista de nuestra película. Álvaro Morte. ¿Habéis pensado en Álvaro Flores? Flores. Un jardín, Álvaro. Un jardín. Con la tercera edad. ¡Sí! ¡Resistencia! 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 Dice, ¿a ti te gusta la pintura? ¡Sí! ¡Pero más de dos botes me empalaga! ¡Comprende! ¡Jeje! ¡Te has reído!